Bueno, te piden en este ejercicio ser una función definida de menos infinito a 1. f de x igual a x más 2 elevado a menos x y a por raíz de b menos x. Y te piden que termines a y b sabiendo que f es derivable en todo su dominio. Para que sea derivable una condición es que sea continua. O sea que primero tiene que ser continua. Y para que sea continua tú sabes que el límite cuando x tiende al punto donde salta, que es el 0, que es el punto problemático por la izquierda de f de x. Tiene que ser igual que el valor de la función en ese punto. Y tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. ¿Vale? Eso ya lo sabes, ¿no? Para que sea continua. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda sería sustituir el 0 en la parte izquierda. O sea sería 0 más 2 por e elevado a menos 0. Elevado a menos 0 es 1 por 2, 2. O sea que da 2. f de 0 como aquí está al igual sería sustituir el 0 ahí. O sea que también me daría 2. Y por la derecha sería sustituir el 0 en la parte derecha. Es decir, a por raíz de b menos 0 que es b. Entonces para que sea continua se tiene que dar que estos dos son iguales. 2 con 2. A por raíz de b. Tiene que ser 2. ¿Vale? Ahora vamos con la derivabilidad. Para que sea derivable. 2 con 2. 3 con 2. ¡Gracias! Para que sea derivable, la derivada tiene que ser continua, entonces vamos a hacer la derivada, que sería 1 más la derivada de 2 elevado de 2 por elevado de menos x es 2 por elevado de menos x por menos 1. ¿Vale? La derivada de 2 por elevado de menos x. Sería 2, que es una constante, se queda igual, por elevado de menos x por la derivada de menos x que es menos 1. ¿Vale? Y la derivada de la de abajo es un poco más tricky. La a es una constante. ¿Vale? Se queda igual. Y ahora la derivada de raíz de b menos x es 1 partido 2 raíz de b menos x. ¿Sí o no? Por la derivada de b menos x que es menos 1. ¿Vale? Entonces te queda un menos aquí arriba. Poniendo la bonita. O lo más bonita posible. Sería 1 menos 2 por elevado de menos x. Y abajo sería menos a partido 2 raíz de b menos x. Aquí cuando x es menor o igual que 0. Y aquí cuando x está entre 0 y 1. ¿Vale? Para que sea derivable, tiene que ser igual que continua. Así, la derivada por la izquierda, que es la derivada por la derecha, igual que la derivada en el punto. Es decir, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f' de x. Tiene que ser igual que f' de 0, que me va a salir igual que uno de los otros dos. Y tiene que ser igual, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada. Y es lo mismo, solo que es la derivada. Sustituyo el 0 por la izquierda, que sería 1 menos 2 por elevado a menos 0. Que esto sería 1 menos 2 por elevado a 0, que es 1, menos 1. ¿Vale? f' de 0 sería sustituido el 0, también te va a dar menos 1. Y por la derecha sería sustituido el 0 aquí. Sería menos a partido 2 raíz de b menos 0. ¿Vale? Y eso tiene que ser igual por los dos lados. O sea que esto, al final, tiene que resultar que para que sea derivable, menos a partido 2 raíz de b, tiene que ser menos 1. ¿Ok? Claro, entonces tiene aquí dos ecuaciones. Tienes esta y esta. ¿Y qué hacemos con esas dos? Pues hacemos un sistema. Me queda, por un lado, a raíz de b igual a 2. Y por otro, el menos me lo puedo quitar de en medio, a igual a 2 raíz de b. Puedo sustituir a arriba, por ejemplo, y me quedaría 2 raíz de b, raíz de b igual a 2. Raíz de b por raíz de b es b, igual a 1. Ya está. Entonces, b tiene que valer 1 y a tiene que valer 2. 2 por raíz de 1, 2. ¿Vale? Venga, otro. No, no, si no lo voy a hacer.